El Partido Popular hemos querido estar hoy junto a los taurinos y junto a los ganaderos. El doble golpe que ha dado el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat al sector taurino es tremendo para una provincia, la de Castellón, que es de toda España la de mayor número de celebraciones taurinas. El hecho de que hayan desconsiderado por primera vez al mundo del toro, de la cultura desde el gobierno socialista de España y que aquí en la comunidad valenciana las ganaderías de reses bravas, que son las de mayores pérdidas de la comunidad valenciana, hayan sido excluidas del gobierno a pesar de que tienen una prohibición para celebrar sus actos, supone un doble golpe, un intento de una estocada que vamos a evitar dándole nuestro soporte y nuestro apoyo a esta preciosa tradición, a esta actividad económica y a este ejercicio de libertad que supone disfrutar cada año en todos los municipios de la provincia de Castellón de nuestros todos.